Ser alcance local y cada vez ha sido la mejor experiencia laboral de mi vida. Es un trabajo bonito y desafiante, en los sectores de circunstancia lo va a ser aún más. La vida nos va a cambiar del todo, nos va a cambiar para siempre. O sea, aquí hay desafíos enormes que tenemos que resolver en semanas. Medio billón de pesos con los que ustedes van a administrar. Hay exclusivamente dos canales. Firman su posesión y firman un decreto. Identificar cómo de cada uno de los rurros, cada uno de ustedes coge las partidas para los dos programas de Bogotá Solidaria en Casa y de Apoyo al Empleo. Tenemos que lograr alimentar a medio millón de familias. La alcaldía de Bogotá, queridos, hacía cero transferencias monetarias. Bancalizamos y giramos a 280 mil para poder llegar con mercados directos. Nadie, nadie, ninguno de nosotros ha estado bajo una presión como la que va a estar hoy. Y eso es humanamente lo más importante. Este desafío no es ni a la economía, ni a la salud, ni a... Este es un desafío a la alma, a no perder la tranquilidad, a no perder el corazón. ¡Gracias!